Saludos a la comunidad NEM de habla hispana en todo el mundo. Esta es una nueva entrega de NEM Español, el canal YouTube que pone a vuestra disposición y en nuestro idioma cuánta relevancia ocurre en el ecosistema de la blockchain de NEM. Les saluda Alexis Trujillo. En esta emisión te contamos sobre el equipo de mercadeo de Catapult, que acaba de publicar en el foro de discusión de la Fundación NEM un manifiesto donde indica tanto estrategia como metas para el reconocimiento de Catapult como punta de lanza en el ecosistema de nuestra cadena de bloques. El grupo firmante está conformado por la presidenta de la Fundación NEM, Alexandra Tinsman, David Shaw de NEM Studios, Luis Farrell, jefe de marketing de NEM, Nate D'Amico, diseñador de producto de NEM, además de Jeff McDonald, cofundador y miembro del Consejo de NEM, y Dave Hodgson de NEM Ventures. Como punto inicial, se anunció a Better Way, como la manejadora externa de la marca que Catapult debe ser. Está compuesta por Katie Barber como planificadora, Dan Rove como jefe creativo y Dan Bobby como estratega principal. La tarea primordial de esta agencia es ajustar la imagen de Catapult a la filosofía inherente de esta cadena de bloques y gestionar esta imagen a todas las comunicaciones que Catapult vaya a tener en lo sucesivo. Ahora, como contexto, hace un par de semanas se publicó una encuesta abierta a la comunidad NEM para consultar la visión general de este problema en puertas. ¿Cómo debe lucir Catapult? Esto sirvió para hacer una confluencia entre la interpretación del estudio de Better Way y la visión de la comunidad. Hay que partir de un punto. NEM y Catapult pertenecen a un mismo ecosistema, pero no son la misma cadena de bloques. En términos promocionales, estamos en un escenario en el cual hay que ver a Catapult como algo nuevo y separado. Es decir, como un producto aparte que requiere su propia marca e identidad. Siendo elocuentes y en virtud de lo reconocido, la comunidad NEM hizo ver que la reputación de NEM, en términos estrictamente promocionales, fue afectada los últimos dos años por un evento externo, el robo de SEM a CoinCheck en 2018. Por otra parte, NEM está posicionada en gobiernos y academia, pero no así con la empresa privada. Y por último, el propio proceso administrativo de reestructuración de la fundación NEM, si bien ahora está en posición consolidada, hizo que los potenciales inversionistas y usuarios de la plataforma creyeran que ésta tenía dificultades financieras. Si a estas variables agregamos la alta expectativa de la comunidad en general acerca de las prestaciones y tiempo de desarrollo final de Catapult, obtenemos este punto de inflexión en el cual es prioritario tener una imagen que sea tan coherente como atractiva para el próximo paso de expansión de esta evolución de NEM. En esta lista podemos ver los bloques que componen tanto cómo somos percibidos y cómo deberíamos serlo para una evolución balanceada. La investigación de mercado ha arrojado que, como expectativa de imagen, Catapult tiene grandes potenciales para ser aceptada en el mundo financiero y empresarial, algo que aseguraría la salud de la cadena de bloques para los venideros sin sacrificar los valores propios de NEM. El equipo de marketing lo resume en estas palabras que traducimos acá. Queremos presentar a Catapult como una referencia y ser asimilable en cualquier área, especialmente en el mundo de los negocios. Creemos que la falta de confianza entre personas, empresas, organizaciones e instituciones ha quedado en evidencia, creando barreras y destruyendo el valor potencial de las relaciones y permitiendo que un oligopolio de grandes empresas mantenga el dominio del mercado en momentos en que colaboración y trabajo juntos son la clave para el crecimiento. El equipo de trabajo de mercadeo está trabajando contra reloj para generar soluciones en este particular. Es todo un reto que debe enfrentar, pero afortunadamente se cuenta con un grupo de amplia experiencia que puede exponer resultados a más tardar en la primera semana de 2020. Si echamos un vistazo a la lista de tareas, lo que se viene es muy importante, pues el equipo debe responder por asuntos como la filosofía de la marca Catapult, la estrategia para establecer esta marca, el nombre, con su forma gráfico logotipo, los elementos que componen la vida de la marca, la propuesta gráfica, el plan y las herramientas de mercadeo, así como también el manual de la marca. Podemos decir como conclusión que tanto el equipo de mercadeo como la comunidad NEM creen en la integración del nombre NEM a la nueva marca. Es la nave que nos ha traído hasta acá y es la nave que consensualmente queremos mantener. Aunque todas las partes reconozcan que si hay una propuesta que nos lleve a un puerto de mayor tráfico, la nueva marca será aceptada, así como bien recibido también el debate que se genere. Por ello pedimos a toda la comunidad unirse a la discusión en el foro de NEM. Al pie de la nota dejaremos un vínculo para ello. Y con esta invitación nos despedimos por esta emisión especial de NEM Español. Por favor no olviden suscribirse a nuestro canal y enviarnos sus preguntas y comentarios a esta y demás redes sociales que hemos dispuesto para toda la comunidad. Les recibiremos con sincera gratitud. Les narró y despide de ustedes hasta siempre, Alexis Trujillo. Gracias por ver el video.